Música Muy buenas entonces, ¿cómo estamos? Tengo que hablaros del arma más fuerte, del arma más potente de todo Warzone Es el arma definitiva Y curiosamente no estoy hablando de ningún arma de fuego Os voy a hablar de lo más OP que hay en este Battle Royale Gente, vamos a ver trozos de esta partida Llevo 5 kills que son a puro balazo Pero vais a ver, mirad La facilidad que hay Que tiene el juego para matar con vehículos Especialmente el camión porque es grande Aguanta muchas más balas No lo pueden destrozar de mano con un solo cargador Y tiene buen manejo Porque en este juego los vehículos son muy arcade Y es que destruye, es que destroza Mirad, otra persona Es que este arma, este camión Es una mole Es una maldita mole Frente a otros vehículos como hemos visto aquí El Quad, por ejemplo, si no se baja lo atribillo Está obligado a bajarse Para intentar matarme antes de que yo lo mate a él La cosa es que en el camión no Yo en el camión, si alguien me dispara Simplemente giro un poco Y lo normal es ponerme a resguardo Vamos a ver más ejemplos, mirad En cuanto localices al enemigo No tienes más que seguirlo Una estrategia muy buena para matar con el camión Es, hombre, obviamente en espacios abiertos Es mucho más práctico que en ciudad Aunque en ciudad también me he hecho bastantes kills con él Y veis que casi la mitad de las muertes Ya me las he hecho solo con camión Vale Y vamos a ver como lo más práctico es estar siempre por el borde del mapa ¿Por qué? Porque yo puedo volver a la zona muy rápido Pero en cambio la gente que se está desplazando de fuera a dentro del mapa Va a tener que moverse y va a quedar vulnerable Mirad, otra persona Se va a disparar, mirad, ahí está Y... Otra que más Una forma buenísima Que venimos del gulag Y no tenemos armas, no tenemos munición, no tenemos nada Y queremos recomponernos rápido Las misiones ya están prácticamente todas hechas Bueno, pues cogemos Nos caemos directamente a un camión Y vemos, vamos persiguiendo a la gente ¿Vale? Para hacernos con todo su equipo Con todas sus armas Eh... Los escudos Y lleva rachas El dinero Todo ¿Vale? Como veis llevo ya nueve Una más Y ya tendré tantas muertes Con armas como con camión Para mí está OP Y yo creo que lo van a cambiar Porque está demasiado fuerte Actualmente Los vehículos Y sobre todo el camión ¿Vale? O les hacen que tengan menos vida Para que te lo acribillen antes Pues si no estás demasiado bestia Y como digo La estrategia es esta Ir por fuera del círculo Y nosotros ya Pues vamos por el margen Y vamos entrando Pero aquí es donde más gente Nos vamos a encontrar Apurando ¿Vale? Vamos a... Gente apurando Para la entrada al círculo Y vamos a acabar encontrando A gente seguro Pero seguro Seguro Vamos Mirad ¿Ya veis? Hay combate Pues nada Pululamos un poco por ahí Cuidadito con quedaros parados Vamos pululando Hasta llegar a la... A ver hasta que salga el diva ¿No? Vamos a verlo Ahí está Uff Pues ya está Mirad dónde estaba Y además de todo Hemos podido cogerlo Tenía una bolsa grande de dinero Pero es que el dinero 14.700 Y con todo a tope No me hace falta para nada Mirad ahí A la izquierda Cómo lo voy a matar Le hago la mago Voy a ir por un lado Y voy por el otro ¿Visteis? Parecía que iba a entrar Por la izquierda del árbol El tipo Te metió un pelín a la derecha Y yo hice el quiebro rápido Y lo acabé arrollando Es un arma devastadora Es que llevamos 11 kills en la partida Y es que estamos Al final de partida Y seguimos pululando por aquí En ningún miedo ¿Vale? Provocando con los pitidos Aquí dando vueltas en la rotonda Nadie quiere tampoco Disparar alegremente Si están cerca Porque pueden revelar Su posición contra otros Así que tampoco es muy práctico Pueden disparar Como un grupo A no ser que lo tengas seguro ¿Vale? O que juegues muy yolo Así que Lo he dicho Mirad Seguimos en el borde Este es nuestro fuerte Donde la gente está obligada A moverse No pueden quedarse escondidos Porque tienen que sí o sí Que meterse dentro Y nosotros no tenemos prisa Porque al ir en camión Vamos a entrar rápido Otra persona Mirad Hay que creer que está bien No, no estás bien ¿Vale? Siguiente Me complica la cosa ¿Vale? Pero veis que vamos a solucionar Los problemas que haya Con el papá Pero vale Adiós Una maldita pasada Bueno, como lo habéis visto La verdad es que Es muy fuerte El camión Yo creo que lo van a tener Que acabar nerfeando Porque es muy fácil Y con esto Yo me imagino En el 3 vs 3 3 personas Cada uno en un camión Porque aquí ya sabes Que no se pueden montar Más de un pasajero Puede ir la gente atrás ¿No? En la carga Pero bueno Si ya se la juegan un poco Pero imaginaos 3 ¿Vale? 3 vehículos de estos Un equipo de 3 camiones Arrasando con todo el mundo ¿No? Donde no puedan Centrar el fuego El team rival Contra un solo camión Porque ahí te irás viniendo ¿Vale? Entonces Voy a estar muy curioso La circunstancia que se pueden dar Yo lo probaré también en tríos Y nada Dejame vuestra opinión Acerca de esto Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Mi nombre es SinFuegos SITUESTRASOCIOSO Y ONLINE Nos vemos